La relación entre padre e hijo no puede estar peor. La seguidilla de escándalos que se dieron solamente este año en la familia real británica es digna de varias temporadas de The Crown. Las acusaciones y frases que arremeten a la ya clásica perjudicada imagen del príncipe Carlos y a su entorno estarían dejando una huella imborrable entre la monarquía, desde que el príncipe Harry desveló una faceta oculta de sus parientes quienes habrían hecho a un lado a su esposa Meghan Markle y tenían como objetivo quitarla del camino real. Todo se tornó oscuro. El hijo de Lady Di disparó frases calamitosas contra todos los suyos y esto le trajo graves consecuencias. En una de sus últimas apariciones, el protagonista de sus tajantes declaraciones fue el príncipe Carlos quien fue acusado de brindarle a Harry una mala infancia y por eso vivió en un torbellino de malas decisiones y excesos. Desde el entorno del hijo de la reina Isabel aseguran que, producto de sus declaraciones, Carlos vive una gran pena. Cuando se le preguntó si sabía sobre el podcast de su hijo, se negó a responder. La familia está irritada y molesta, aseveran los allegados del príncipe Carlos quienes tuvieron contacto con él en una reunión. «Siempre amaré a mi padre. Hemos pasado por mucho dolor, pero seguiré haciendo que sea una de mis prioridades el sanar esa relación», comentó Harry en una entrevista. Harry y Carlos no resolvieron sus diferencias. Cuando Harry regresó al Reino Unido, apenas se comunicaron. Definitivamente, sigue habiendo una gran brecha. La llegada de Lilibeth, la segunda heredera de los duques de Sussex, suponía que sería un buen momento para acortar distancias entre padre e hijo, pero el príncipe Carlos demostró que no puede olvidar los actos de Harry. Con un frío comunicado, brindó unas escuetas salutaciones al nacimiento de su nieta. Los planes de Harry para el aniversario de su madre dentro de una semana se verán afectados ante el plantón de su padre. La situación familiar no es nada buena y en el horizonte solo se ven tormentas.